Carelli compra juguetes para niños con discapacidad. ¡Ey, raza! Ya estamos a días de celebrar la Navidad y empiezan las posadas y las fiestas y que el intercambio y la piñata y todo para armar una buena fiesta. Pero también es cuando los pequeños de la familia reciben un presente y este año Carelli Ruiz se convirtió en Santa Misma. La influencer suele hacer obras de caridad para la raza, ya sea haciendo donaciones económicas o ayudando a alguno de sus seguidores que lo ha pedido. Y en esta época, aprovechando las fechas, será la madrina de una posada para 120 niños. Compartió con sus seguidores que organizará este evento con mucho cariño y se asegurará que cada uno reciba un presente. Y es que la influencer andaba de compras al hacer el video. Fue en TikTok que reveló su plan para estas fechas. La posada será para niños con discapacidad y fue enseñando a sus seguidores los regalos que eligió para los morrillos. Incluso se tuvo en cuenta las edades para tratar de darles algo que realmente disfrutaran. Ya no sabemos cuántos juguetes llevamos, pero vamos a llevar de más para regalar a niños que lo necesiten. Les voy a grabar el día de la posada. Esos niños son increíbles, transmiten mucha paz. En el video vemos a Carelli llenando carritos y carritos de súper entre carritos, sets de maquillaje, muñecos, plastilina y mucho más. Se nota que se toma en serio su labor como madrina. Y si alguno se llegaba a preguntar si se preocupó por cuánto saldría al final, definitivamente eso no es su principal preocupación, pues argumentó que si llega a sobrar se lo regalará a alguna organización o a niños que vea en las calles. Si sobran juguetes, voy a estar regalándolos a niños que lo necesiten, ya sea en una fundación o en la calle. Y no dejó pasar la oportunidad para compartir su emoción por el nacimiento de su hija Madison y ya se imaginan la cantidad de regalos que le pedirá. Eso sí aclaró que para obtener sus regalos o lo que quisiera, debía trabajar por ello. Su iniciativa fue bien recibida por sus seguidores y expresaron su apoyo y admiración por su compromiso con los niños. Este año voy a ser Santa Claus. Vean todos los juguetes que llevamos y todavía faltan. Ya saben que yo no me quedo con ganas y lo más probable es que vamos a dar regalos en fundaciones. Incluso hubo quien la defendió de los que la criticaron diciendo la juzgan cuando ella es un amor de persona. ¿Qué opinas de lo que está haciendo Carelli? Te leemos en los comentarios y sigue las redes sociales de La Mejor para más chismecitos aquí no más.